¿Qué es la disidencia feminista? Es fragmentarios todavía que van a ser articulados un poco más tarde en mi próximo texto, pero recogen como una reseña general mi pensamiento, yo diría, de la última década. Y sobre todo recogen tres debates, tres divergencias que fui encontrando durante esos diez años, desde 2003 más o menos, entre feministas. Creo que eso es lo útil porque es una cosa que convoca y que agita el pensamiento. Yo creo que uno piensa mejor a través de la polémica, a través del debate. Por eso quería mucho que hubiera un tiempo de discusión al terminar. Entonces, las voy a presentar, esas tres divergencias, en el orden cronológico en que fueron surgiendo, aunque al final me fui dando cuenta muy recientemente que las tres forman parte de una misma esfera, o sea, de un mismo universo de cuestiones. En realidad, ellas están profundamente emparentadas, estas tres, digamos, polémicas feministas. Y son, en realidad, parte de un debate único e indivisible. Ahora, es difícil, yo todavía no llegué al final. Es un pensamiento inconcluso. Fui percibiendo esto, lo voy a exponer ante ustedes de una manera no conclusiva, y no llegué todavía, percibo que por detrás hay una estructura única, o donde hay esas dos grandes posiciones. Ellas están, y que producen divergencias en circunstancias particulares, ¿no? La primera de esas divergencias es posiblemente la más conocida, creo, por lo menos para las personas que me han leído, que tiene que ver con, que la encuentro cuando me enfrento a las circunstancias de Ciudad Juárez. Yo había publicado, justamente, había salido en el año 2003, mi libro Las estructuras elementales de la violencia. Ese es un libro donde la violencia del género es presentada de una forma universalista. O sea, en él afirmo cosas como, por ejemplo, que todavía creo, lo que no dejé de creer, pero que las fui nuanzando con el tiempo. En él afirmo que el género, por ejemplo, tiene un tiempo tan largo como el tiempo de la especie. O sea, es un tiempo larguísimo, mucho más largo, inclusive, que de la historia de las mentalidades. Es un tiempo casi cristalizado. Parece un tiempo natural, porque es tan, tan difícil modificar la opresión de género, ¿no? Inclusive, es lo que vemos en el presente, la cantidad de luchas, la cantidad de leyes, la cantidad de políticas públicas, la cantidad de instituciones y en un campo, que es en el campo de la letalidad del género, esa letalidad solamente aumenta en números y en formas de crueldad. Y en el otro campo, que es el campo de la violencia de los varios tipos, digamos, no letales, no conseguimos parar la violencia. O sea, eso ya es una gran evidencia. Porque digamos que, como dicen muchos, ¿no? Que se oponen, inclusive, a nuestras luchas. O sea, bueno, pero no se puede saber. Es que las mujeres hoy denuncian más. Entonces, no se puede comparar el pasado con el presente. Cuando hay un cuerpo, cuando hay un cadáver, sí, se puede tener, con un margen de error, una certeza de que esos cadáveres no paran. En Brasil se asesinan. Vivo en Brasil. Lilian no se acordó de decir esto. Soy argentina, pero vivo muchos años en Brasil. En Brasil se mataba en 2012 una mujer cada dos horas. Tienen que considerarlo en el bulto de la población brasileña. Es muy grande, ¿no? Y en el año siguiente se mata a una mujer cada hora y media. O sea, mismo en los últimos años, vemos para Centroamérica los números son muy impresionantes. Ahora, en el otro campo, en que sí es posible creer a aquellos que dicen, bueno, pero hoy hay más denuncias de violación, más denuncias de violencia doméstica. Antes era parte de la costumbre. Las mujeres no denunciaban. Pero no conseguimos frenarlo. No hay ninguna señal de que esos otros tipos de violencia no letal están siendo detenidos por las leyes, o sea, por nuestras luchas dentro del campo estatal. Entonces, el género es un cristal muy duro de romper. Parece que no tuviera tiempo. Inclusive, una de las dificultades personales, como persona que piensa el género desde hace bastante, desde hace mucho tiempo, es colocar la historia dentro. La potencia sí es histórico, no es natural, es cultural, pero realmente colocar la historia en el género no es una tarea, por lo menos para mí no ha sido una tarea fácil. Entonces, el libro, Las estructuras centrales de la violencia, es un libro universalista y que habla de ese tiempo larguísimo y que pone a las sociedades tribales, modernas, contemporáneas, las pone en el mismo lugar, o sea, las considera de una forma semejante. Inclusive, en algún momento después del libro, digo que el cuerpo de mujer es la primera colonia, o sea, la primera colonia en la historia de la violencia fue el cuerpo de la mujer. Y llega un momento en que, debido al modelo del libro, que habla de un mandato de masculinidad, en realidad el libro es sobre masculinidad, más que otra cosa, me encuentro con Ciudad Juárez, justamente por una convocatoria en invitación de algunas organizaciones de Ciudad Juárez, porque el modelo del libro, el mandato de masculinidad, la cofradía masculina, la hermandad masculina, el pacto masculino, que necesita de víctimas sacrificiales, en donde la mujer juega un papel, digamos, un papel funcional a ese pacto, el lugar donde ella es colocada, me lleva a Ciudad Juárez, porque ese modelo encaja como un guante a la mano para entender el pacto mafioso. En el fondo, la conclusión es que el pacto masculino tiene en sí ya la estructura de un pacto mafioso, del club de la hermandad de la cofradía, como estaba diciendo. Pero en Ciudad Juárez encuentro, ¿no? Lo que llamo en mi ensayo sobre Ciudad Juárez, la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, una voluntad de indistinción por parte de los medios, por parte de las autoridades, la fiscalía, la policía, los forenses, y por sobre todo, por encima de todos los medios, el discurso con que se habla de los crímenes y de los cadáveres que se encuentran ahí, tiene esa característica que les llamé una voluntad de indistinción. Hoy, por ejemplo, uno prendía el noticioso, decía, hoy, junto, hoy se ha encontrado más un cuerpo en el baldío tal, exige hoy, oye, sí, padres, maridos celosos, deudas de narco, fosas comunes y los cadáveres de mujeres particulares, característicos de Ciudad Juárez. Y esto todo revuelto, de noche, todos los gatos son pardos, ¿no? Y ahí empieza con un grupo de mujeres, y en esa misma platea en Ciudad Juárez se divide el grupo de mujeres que hablan de la victimización de las mujeres como un único fenómeno y otro grupo pequeño, minoritario, que empezamos a hablar de la necesidad de tipificar, pero no de la manera en que normalmente se entiende la palabra tipificar, porque la mayor parte de las personas se entiende en tipificar como colocar la palabra feminicidio y los crímenes con motivación de género dentro de la ley. En este caso, este grupo minoritario decía, no, es necesario separar los tipos de los móviles, los contextos que producen la letalidad femenina. si todos están contenidos por la gran simbólica de género, por la gran estructura patriarcal en el simbólico, o sea, si todos tienen en su subterráneo el esquema de género, pero en la casuística misma, o sea, los asesinatos de mujeres tenemos que entendernos en su particularidad. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos no podemos investigarlo, es imposible, y esto es lo que según entendí y defiendo en varios textos, como por ejemplo uno que se llama femigenocidio, como crimen de lesa humanidad, el derecho a nombrar el sufrimiento en el derecho, otro más breve que publiqué en una revista de Argentina que se llama Herramienta, que se llama feminicidio y femigenocidio. yo decía lo siguiente, si no tenemos protocolos de investigación específica, no podemos investigar un crimen como los que son particulares de Ciudad Juárez y de otras localidades pero que se volvieron visibles en Ciudad Juárez, no lo podemos investigar con la misma metodología policial y los jueces pueden juzgarlo con los mismos patrones de comprensión con que se juzga y se prende por ejemplo un marido asesino, un feminicida del espacio doméstico o de las relaciones interpersonales. Y esto es muy difícil de atravesar al movimiento feminista. Es difícil, permanece difícil y he examinado tesis sobre feminicidio que me llaman para examinarla pero que no capturan esta idea de esa divergencia. Entonces, esa es la primera divergencia. Si todos son crímenes de género, hoy la mujer está muriendo más y más en un campo que es plenamente público. O sea, que se encuentra que no puede ser referido a las relaciones interpersonales ni puede ser personalizado en sus móviles. Por alguna razón que habría que parar para entender, al movimiento le resulta inmensamente difícil comprender esa diferencia. Pero cuando vamos a la práctica es indispensable entenderla para poder hacer protocolos de investigación y también protocolos forenses. O sea, todos los protocolos que tienen que ver con lo jurídico-policial cambian cuando estamos hablando de un escenario y del otro. Entonces, esta sería la primera negligencia y en mi vocabulario entonces propongo hablar de feminicidios para todos los crímenes contra las mujeres por intención letal y separar algunos que les llaman femigenocidios que no pueden ser referidos a móviles personales ni a la interpersonalidad. Aquí hay muchos problemas o sea, no podría hoy hablar de las tres divergencias en una única hora separada para examinar todos los problemas que aparecen al hacer esto. ¿Verdad? También es muy político juntarlos todos porque los números son muy llamativos o sea, podemos llegar a números muy convocantes desde el punto de vista de su bulto si hablamos de todos juntos y evidentemente los domésticos son mayoritarios pero en algunas regiones del continente y recordemos que América Latina es el continente en los últimos números que han salido de Naciones Unidas América Latina es el continente más violento del mundo le ganamos a África ahora en nuestra letalidad de crímenes por violencia criminal no por guerra y tenemos en nuestro continente la ciudad más violenta del mundo en Honduras San Pedro Sula entonces en América Central los crímenes que no son de carácter doméstico están creciendo a un ritmo muy superior a los que crecen los crímenes de orden doméstico doméstico en español y en nuestros países del sur algunos pacíficos que América Central Brasil no Brasil tiene los números de criminalidad de México o más grandes están surgiendo también los crímenes que no tenemos herramientas para comprender porque los privatizamos a todos entonces uno de los problemas que tenemos es que por nuestros moldes mentales tendemos a privatizar y domestizar y referir al campo de lo íntimo todas las cosas que tienen que ver con el destino de las mujeres o sea eso tiene que ver con la modernidad o sea la modernidad privatiza lo femenino lo doméstico entonces esta es la primera de las divergencias la segunda divergencia tiene que ver es un está vinculada con esta primera tiene que ver con las nuevas formas de la guerra me encuentro con este tema de una manera cada vez más clara aunque ya estaba viendo en Ciudad Juárez un universo bélico pero bélico de un tipo no definido todavía bélico pero sin las definiciones necesarias que son hoy imprescindibles para hablar de las nuevas formas de la guerra ¿a qué me refiero? me refiero a un gran ámbito paraestatal que se expande en nuestros países y que tiene varios formatos las dictaduras claro actuaron con un gran rango de paraestatalidad pero las mafias las varias formas en que el Estado digamos se duplica las varias formas de control de ejercicio de la violencia de una forma organizada y de duplicación del Estado tampoco tengo mucho tiempo para extenderme sobre este tema que es un tema importantísimo la naturaleza siempre duplicable igual de todo Estado o sea nosotros somos movidos a una intensa fervorosa fervorosa fe estatal o sea que tiene una gran fe ciudadana nunca constatada nunca checada como se dice en portugués nunca examinada atentamente esa fe estatal que nos mueve que mueve nuestro movimiento y todos los movimientos sociales se confirman ¿no? es una pregunta entonces lo que vemos en estos países tan violentos es la ampliación de una esfera que les llamo de una manera muy genérica de una esfera para estatal y esto claro tiene un eslabón un gancho con lo anterior me lleva a decir que necesitamos entonces tener nuevas definiciones para la guerra en América Latina vemos un campo bélico difuso de lo que algunos autores comienzan a llamar hoy las nuevas formas de la guerra o las nuevas guerras o las nuevas las formas no convencionales de la guerra una guerra informal que se extiende se extendió en la época de los gobiernos autoritarios luego tuvo su continuación en en épocas de pandillas las maras en América Central las pandillas las llamamos más en el sur este y lo que podríamos definir como corporaciones armadas que organizan que mantienen que controlan caudales de riqueza que responden a dueños y que tienen un impacto nuevo en la vida de las mujeres o sea tiene que ver con eso las cuales pero se amplía y mi observación viene de Guatemala entonces al observar estas nuevas formas de la guerra tenemos dos posiciones dentro del feminismo una de esas o sea porque estas nuevas formas de la guerra tienen como característica una distinización extrema de las mujeres y una discontinuidad con lo que sucedía en guerras anteriores entonces los estudiosos por ejemplo Elizabeth Odio que es una una persona que ha escrito una jueza de Costa Rica que ha sido la primera jueza mujer de la corte penal internacional tiene un bello ensayo que es una historia de la guerra y las mujeres ella ya apunta a pesar de que en su ensayo ella va a hablar de que parece exacerbarse después de Yugoslavia las formas de crueldad contra el cuerpo de las mujeres en la guerra la perspectiva de ella todavía es una perspectiva de continuidad de las guerras pero ya habla ahí de un cambio de grado otros autores como Meri Kaldor o Munkler que es un alemán oriental Heinrich Hertrich Munkler que tienen dos libros que mapean estas nuevas formas de la guerra pero sobre todo con un foco muy fuerte en Yugoslavia van a decir que lo que era una forma digamos un daño colateral de la guerra son mis palabras son mis categorías pero digamos hay una coincidencia entre lo que he escrito y también estos dos autores que hablan para Europa yo lo he escrito para América especialmente para América Central y México lo que en guerras anteriores era un daño colateral a las mujeres por ejemplo el botín de guerra ¿no? anexión de un territorio y la anexión de sus mujeres como territorio por su inseminación ¿no? y su captura como concubinas esclavas sexuales etcétera pero digamos era colateral al daño bélico o sea a a a la guerra mínima la violencia bélica estos autores y yo misma para América Central hay una coincidencia muy curiosa ahí decimos que hoy la guerra se hace mediante la victimización de las mujeres lo que era colateral se vuelve central se vuelve la forma de hacer la guerra América no son feministas yo soy feminista pero estos dos autores no son especialistas en guerra ella va a decir que el método de la guerra contemporánea es la profanación o sea la profanación de las mezquitas la profanación de los budas en Afganistán no sé si se acuerdan que hubo una gran destrucción de budas enormes arqueológicos que existían que molesto ¿no? sí hay que sobreponer vamos adelante entonces entonces esa profanación el cuerpo de mujer es entonces profanado Munkler dice por ejemplo una manera de destruir sin genocidio es atacar los lazos comunitarios en el cuerpo de las mujeres profanar la mujer es el método mismo de la guerra en Guatemala esto se ve claramente porque inclusive está en los manuales en la instrucción para la guerra y aquí viene la segunda divergencia de la que quiero hablar una parte del movimiento siguiendo sobre todo a Katherine Maquino que habla de crímenes de guerra y crímenes de paz en continuidad no hay tiempo de paz para el género el género no conoce el tiempo de paz entonces el grupo de mujeres dice no la práctica de violación en las guerras contemporáneas en las nuevas formas de la guerra es una prolongación y una expansión de la experiencia doméstica o sea lo que pasa en los hogares entonces por ejemplo en el caso de Guatemala el discurso subterráneo va así los hogares mayas los hombres son incivilizados pegan a sus mujeres es un mundo explícitamente jerárquico no tienen patrones cívicos de género como nosotros me pregunto si los tenemos y por lo tanto cuando viene la guerra en Guatemala eso que ya era violento dentro de los hogares se amplifica y es la forma en que se definiza a las mujeres a la guerra como una continuidad de lo que ocurría en el espacio del hogar sin embargo estos autores muy clara específicamente y para Guatemala eso es clarísimo dicen hasta sociedades donde la violación no era una práctica realmente con ningún tipo de irregularidad en una práctica raramente en que se incurría raramente la violación pasa a estar en los manuales de la guerra o sea pasa a ser parte del entrenamiento para la guerra o sea podemos decir que en hogares guatemaltecos para situar localizar más el ejemplo y facilitar lo que quiero decir había una jerarquía de género en los hogares mujer y hombre no valían un mismo jerarquía de prestigio división sexual de los papeles laborales sociales etcétera todo lo que le criticamos a las sociedades tribales pero no había violación igual que en el mundo árabe o sea puede haber por eso es muy importante y la afino o sea esta indiferenciación con relación a las violencias de género y poner todo junto a veces nos lleva a dar vueltas en círculo a no encontrar salidas para nuestros problemas entonces tanto para el mundo de Europa Oriental que estos autores analizan como nuestro mundo centroamericano latinoamericano nuestro americano la guerra ha introducido tanto la guerra de represión como ahora las guerras como si una cual en las guerras de mafias en ese gran ámbito paramilitar para estatal ha introducido como estrategia de guerra la por ejemplo la tortura sexual de las mujeres hasta la muerte o sea como estrategia de guerra y en realidad en lugar de eso amplificarse del hogar hacia la guerra lo que hay es un retorno de la guerra a los hogares y una exacerbación de la violencia doméstica por la existencia de una guerra que afecta sobre todo a los bolsones de la población en algunos países afecta a toda la población Guatemala el salvador Brasil lo pondría junto a estos países a pesar de que Brasil produce una fachada de paz los números de la victimización en Brasil y de los homicidios cada 100 mil habitantes son altísimos son números de guerra entonces en estos en algunos lugares es extenso y afecta la vida está palpable para toda población en otros países se trata de pliegues de dobles de bolsones donde hay altísima letalidad y en esos bolsones mi posición no es que las formas de la guerra son una continuidad de la vida doméstica sino al contrario la forma de la guerra con el foco en la destrucción del cuerpo de las mujeres y con eso la destrucción de la confianza comunitaria no es solamente de la moral del enemigo yo antes en varias entrevistas quería hablar solamente de esa destrucción de la moral enemiga hoy después de haber estado trabajado en Guatemala durante varios meses de este año he cambiado un poco esa visión y entiendo que se trata de la destrucción de los lazos de confianza del tejido de la comunidad entonces esa forma de hacer la guerra vuelve y entra en el espacio doméstico creo que hay una inversión en esa secuencia con relación a lo que por lo menos algunos hay una realimentación del patriarcado por la guerra o sea hay como un círculo claro que la guerra aprende de estructuras patriarcales y las aplica para disolver comunidad y desocupar territorios básicamente sin genocidio ese es un vocabulario de los autores para Europa Oriental como desocupar territorios y producir desintegración de una gente de un pueblo sin genocidar a esa gente y el eje de gravedad del centro de gravedad del ombligo de ese cuerpo social es el cuerpo de las mujeres dicho de una manera gráfica entonces tenemos en esta historia de las guerras la evidencia de yo sustento mi posición hablando del plan de campaña para Guatemala de los manuales donde se dice que soldados así dice exactamente el manual de campaña soldados que no tienen como parte de su comportamiento habitual victimizar mujeres tienen que ser tienen que ser entrenados para que bajen ese límite de su acción para que puedan sí victimizar mujeres es textual y eso se está bien encuentra una gran afinidad como por ejemplo lo que sucedió en Argentina después del periodo en que se prohíbe la prostitución en los años 40 en Argentina hubo no sé posiblemente en Uruguay también han tenido experiencias semejantes que son países tan próximos tan semejantes hubo no sé 20 30 los rufianes franceses y judíos que trajeron prostitución lo que se llamaba en aquella época esclavas blancas y abrieron burdeles y después viene un periodo de prohibición de prohibición de la prostitución pero después de ese periodo los primeros burdeles que se abren son que se permiten legalmente se encuentran en las proximidades de los cuarteles por ley está escrito en los documentos de la época más recientemente por ejemplo hay evidencias de que en los lugares por ejemplo Comodoro Rivarán es una región donde hay muchos pozos petroleros explotación de petróleo entonces en el sur varias investigadoras argentinas me han contado lo siguiente en esa región en los cuarteles y es una región por las grandes obras siempre traen consigo la instalación de prostíbulos y la trata entonces algunas investigadoras en esa región Patagonia me contaron que porque hay pueblos indígenas próximos a esta región o mestizos pero con mucha todavía muy próximos de la vida indígena de la vida de los mapuche cuando los soldados son reclutados contratados para trabajar en los cuarteles de la costa donde hay estas explotaciones de petróleo y los prostíbulos lo primero que se hace con los soldados que llegan al cuartel que son recientemente contratados y empiezan a trabajar en la primera semana lo primero que se hace como parte de su entrenamiento militar es llevarlos a los prostíbulos o sea la victimización de la mujer es parte de un entrenamiento que es militar que es para la guerra aunque y hay y hay testimonios de estos soldados que no hacía parte de su experiencia la la parte de la reducción de la mujer por métodos sexuales o sea es una experiencia aprendida no significa que no tuvieran género jerarquías formas de opresión pero no son la misma no tienen el mismo significado y no son funcionales a lo mismo otras formas de victimización entonces vemos aquí la funcionalidad de la victimización sexual de las mujeres de la crueldad contra el cuerpo de las mujeres en el campo de la guerra en el campo donde el pacto entre hombres también tiene que ser muy estrecho y donde la disolución de patrones comunitarios de existencia es vital ¿se entiende? voy ahora entonces ahí como en primer caso solo recapitulando yo pienso la mayor parte una gran parte del movimiento feminista piensa que es necesario colocar todos los crímenes contra mujeres letales juntos yo pienso que tenemos que aprender a pensar en feminicidios que son un tipo particular que no pueden ser privatizados en sus móviles que corresponden a móviles que son de un tipo no privado no íntimo en el segundo caso la divergencia está en que existe un grupo dentro del movimiento feminista que piensa que la guerra sobre todo estas guerras informales son la crueldad con que actúan y después podemos hablar sobre la guerra informal pero no quiero extenderme mucho para dejar muchas explicaciones intermediarias que necesitarían pero lo dejo para el momento del debate entonces el grupo piensa que hay una continuidad entre lo doméstico la violencia doméstica y la violencia bélica yo pienso que no hay que hay una discontinuidad que hay formas de violencia bélica que son de manual y que luego reingresan al campo doméstico y la tercera forma de la tercera divergencia que si es más difícil menos concreta más difícil de explicar requiere un poquito más de cuidado y que es un tercer tipo de discontinuidad que es la discontinuidad del patriarcado si pensamos en el patriarcado como la célula elemental de toda violencia expropiadora y como decía un tipo de estructura de tiempo larguísimo que prácticamente coincide con el tiempo de la especie entonces si esa estructura tiene una continuidad lo que podemos ver es un cambio de esa estructura y ahí hay tres posiciones dentro del feminismo yo diría un cambio de esa estructura en la experiencia de la conquista y la colonización la estructura patriarcal tiene ahí una transformación una vuelta de la tuerca que lo transforma en el patriarcado moderno como lo conocimos hoy lo conocemos hoy que para mí creo poder probar es el patriarcado de máxima letalidad entonces lo podemos ver por ejemplo en un país como Brasil ahí mi visión de este tema está alimentada por 10 años trabajando colaborando con la FUNAI la Fundación Nacional del Indio que es el órgano estatal que rige que administra las cuestiones indígenas con los 10 años hice el primer taller en 2003 2002 dos mujeres indígenas van a la FUNAI y le piden políticas de género política para las mujeres indígenas que no existían está por subir el gobierno Lula que sube Lula se vuelve presidente en enero de 2003 y las mujeres solicitan al presidente de la FUNAI que se haga una gran reunión y que se lleve un pedido al nuevo presidente que estaba llegando al palacio de Planalto entonces fui invitada a dar este taller para 41 mujeres indígenas de todas las regiones de Brasil y ese taller después da origen a una secuencia durante 10 años de dos series diferentes organizadas con alguna diferencia pero en realidad en tiempo fueron continuas de talleres para las mujeres indígenas entonces esos talleres fueron en todas las regiones y tocaron mujeres que eran digamos desaldeadas ya urbanas y mujeres que vivían todavía en sus que viven todavía en sus aldeas que no hablan todavía fluentemente todavía no que no ese todavía es parte de este ranzo de esta herencia evolucionista de la cual no conseguimos desmencijarnos mujeres que hablan portugués todavía con gran centum de sus propias lenguas entonces acompañé esta acción estatal en el mundo indígena y de alguna manera pude observar también el avance del frente estatal lo que llamo hoy el frente estatal empresarial mediático cristiano siempre patriarcal y permanentemente colonial hacia el interior del país en las aldeas en lo que usamos una especie de tipo ideal deberíamos del mundo aldera o sea regiones pueblos donde la organización comunitaria y colectivista donde todavía existe con controles con estrategias de control de la acumulación de la concentración tecnología de la sociabilidad que son propias y proyectos históricos divergentes del capital esta parte de mi me encanta ¿qué pasa con los hombres ahí? ¿qué pasa cuando ese frente estatal bien intencionado con sus ONG sus políticas públicas las escuelas la salud los puestos de salud las acciones para mujeres indígenas van entrando en ese mundo junto aumenta la violencia gran signo de interrogación ¿cierto? ¿por qué sucede esto? esto es totalmente convocante para pensar ¿por qué junto con el frente estatal y sus alianzas empresariales mediáticas y cristianas avanza también aumenta también las formas de agresión a la mujer indígena y esto es observable esto es un dato de la realidad o sea una mujer que su marido le corta un brazo con un machete que le queda renga de los palazos de los golpes etcétera esta forma de violencia doméstica esta forma de crueldad contra el hombre de odio hacia la mujer no es de la estructura comunitaria previa tiene que ver con la captura de los hombres por parte del mundo colonial y ahí voy a ser también hipersintética esto lo he tratado en dos textos ya largos el acriollamiento durante yo soy argentina ustedes son uruguayo durante una gran parte de mi vida decir criollo me pareció una cosa muy bonita en la vida en mi hora hoy creo que criollo y prejuicio homofobia misoginia son sinónimos nuestro mundo criollo es un mundo letal para las mujeres el acriollamiento y eso tiene que ver con el frente colonial o sea ese hombre y eso lo han dicho también investigadoras francesas para el áfrica etc no soy la única yo lo observo para nuestro mundo el hombre que guerrilla con el colonizador siendo un colonizador de la administración ultramarina o un colonizador republicano de nuestra república cierto un agente estatal es lo mismo a raíz de esta observación también vengo a dar con la idea de que nos engañaron cuando nos dijeron que nuestra república tenía un gran quiebre una gran ruptura con el mundo de la administración ultramarina eso fue eso es un mito una no ni siquiera un mito un mito es una palabra noble de más como para usarla aquí no eso es una un engaño que sufrimos porque nuestros estados republicanos nuestros gobiernos criollos tienen mucho más de continuidad con el mundo colonial con la administración ultramarina que de discontinuidad que de quiebre que de ruptura y eso se ve en la manera en que ellos se aproximan a su mundo interior o sea al mundo interior de nuestras naciones en el caso de Uruguay es un caso o sea nosotros en Argentina y en Brasil vivimos fascinados siempre con la gran ciudadanía uruguaya pero solemos omitir que Uruguay está construido encima de una gran fosa común y esos espectros se sienten ¿cierto? esos espectros están siempre presentes no se puede suprimir completamente la población que ha circulado con un paisaje ¿no? y enterrarla en sal se puede ¿no? eso no se puede hacer bueno entonces este acriollamiento de estos hombres que son capturados para negociar primero defenderse bélicamente de la conquista y luego negociar la paz ese hombre es mucho más capturado secuestrado por los patrones del hombre blanco o sea por él y los estilos de sexualidad la visión el significado del acceso del acceso carnal cambia completamente y ese hombre es profundamente ese hombre acriollado transformado y adaptado porque él tiene que hacer una elección él tiene que elegir sí tiene que elegir entre su par su parcero su hermano el hombre blanco o su mujer sus hijos y su casa entonces la 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 interpelación de la masculinidad blanca es muy fuerte porque sobre todo porque la masculinidad blanca es vencedora es victoriosa ese hombre se entrega a los mandatos del formato de la sexualidad y del poder blanco y se transforma en el colonizador dentro de casa estoy haciendo una gran síntesis casi una geometría de un análisis que tendría que ser mucho más largo entonces ahí nosotros tenemos este mi relato de esa historia pero tenemos tres posiciones del feminismo una posición que podríamos caracterizar de una forma simplificadora de eurocéntrica que dice que el género es igual acá allá y siquiera peor en el mundo entre comillas periférico cuando visto desde Europa en el otro extremo tenemos un conjunto de autoras destaca una autora argentina que escribe muy bien que se llama María Lugones que se enseña en Estados Unidos con la cual discordo pero aprecio sus 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 ensayos sus sus textos que ella tomando evidencias etnográficas e históricas del conjunto de autoras va a decir que no existía nada como el género en el mundo precolonial por ejemplo toma la gran inspiración es una autora nigeriana que se llama Oyeronki Oyegumi que enseña también en los Estados Unidos este me salvió y esta Oyeronki Oyegumi es nigeriana ella misma afirma que el género en el mundo yorugá es una invención colonial británica no existía antes de la colonización británica este sería el conjunto de autoras en el otro extremo en el medio yo me localizo en el medio término digo que en el mundo precolonial si existía el patriarcado la jerarquía de género cierta violencia porque donde hay jerarquía necesariamente tiene que ser mantenida y reproducida por métodos violentos prestigio mayor de los hombres y de las tareas masculinas pero que ese patriarcado era un patriarcado o es que todavía existe porque existe en muchos lugares un patriarcado debajo del mundo donde hay comunidad la mujer está más protegida lo que pasa con la modernidad es esta captura colonial del hombre no blanco y una caída así abrupta del espacio doméstico en valor y en politicidad en el tránsito a la modernidad eso lo vemos ocurrir es casi invisible en algunos bolsones en algunos espacios entonces en el mundo comunitario tenemos dos espacios el espacio público monopolio de los hombres con mayor prestigio sí el hombre solo habla en el espacio público en muchísimas sociedades en muchísimas sociedades tribales y un espacio doméstico ¿sí? menos prestigio pero político o sea dotado de politicidad no íntimo no privado una diferencia importantísima es que el espacio público no es una esfera donde lo que en ella se enuncia tiene valor universal no hay universalidad los dos son dos son un mundo dual con la modernidad esta dualidad estructural se transforma en un binarismo que no son la misma cosa habría que extenderse mucho más para explicar la diferencia entre dualismo y binarismo la estructura binaria es la estructura del uno para hablar políticamente para enunciar un discurso que tenga validez universal o sea de interés general o sea francamente política un enunciado francamente político de interés general es necesario enunciarlo en la esfera pública esfera que no existía en el mundo tribal porque era solo un espacio público o sea un espacio de dos aquí en el mundo de la modernidad hay un espacio de uno la esfera pública es el único espacio donde lo que se habla tiene impacto político en la totalidad de las personas quien quiera hablar ahí va a tener que adaptarse aprender a comportarse formas de corporalidad formas de vestir es mentira porque bueno pero ahí hablan la mujer el negro el gay el deficiente todos sabrán ahí pero tienen que hacer un gran esfuerzo de travestitismo un gran esfuerzo de aprendizaje para hablar ahí nadie habla ahí de delantal porque esa es la esfera que monopoliza y totaliza lo político y el resto es resto es residuo esa es la estructura de la modernidad letal como nunca ¿cierto? porque transforma la vida de las mujeres nucleariza la familia y transforma todo lo que nos pasa a las mujeres y por eso es indispensable hablar de lo que nos pasa en la guerra no porque sea numéricamente más importante sino porque hace un impacto en nuestro pensamiento sobre lo que le pasa a las mujeres nos muestra que lo que les pasa puede ser de orden plenamente público y todos los mecanismos que vemos todos los discursos oficiales sobre el destino de la mujer empujan el destino de la mujer al campo de lo privado de lo íntimo de lo particular la misma diferencia de lo general y lo particular y la manera en la que lo clasificamos en la modernidad corresponde está estructurado esa diferencia está estructurada por el binarismo entonces esa es otra de las grandes divergencias de los grandes debates dentro del feminismo que considero importantísimo para uno pensar con más claridad en un texto que he escrito sobre este tema digo algo que es aberrante pero es necesario desafiar los esquemas beneficentes con que pensamos y damos vueltas en el círculo digo lo siguiente si el eslogan moderno es diferentes pero iguales y que al final es una ficción porque en la estructura binaria es imposible no hay lugar para el otro el otro es una función del uno en el mundo tribal el eslogan sería desiguales pero diferentes o sea el mundo es francamente plural entonces con ese desafío bueno y voy a encerrar diciendo lo siguiente ¿cómo hacemos entonces si necesitamos hacer estas distinciones pero al mismo tiempo afirmar que el subsuelo de toda esta violencia es una estructura común el patriarcado simbólico? la solución es pensar históricamente no compartimentalizar ni nuestras teorías ni nuestro pensamiento ni nuestras luchas yo veo que al identificar nuestras luchas estamos cometiendo un error ¿y por qué puedo decir que es un error? porque no estamos consiguiendo grandes resultados y es indispensable pensar históricamente ¿no? estamos hoy frente a un mundo que en donde el ejercicio de la pedagogía de la crueldad es evidente basta escuchar el reggaetón basta escuchar muchas de las músicas que masivamente se escuchan ver la televisión ver las propagandas y vemos que estamos sometidos estamos entrenados a una pedagogía de la crueldad el lente televisivo es un lente rapiñador o sea un despojador y también preguntarnos ¿por qué las mujeres feministas manifestamos también hoy esa voluntad de indistinción histórica civilizatoria y yo creo que esa es una característica del pensamiento feminista hoy porque propicia una indistinción en el en el propio movimiento o sea que enmascara las formas de dominación dentro del movimiento feminista y las desigualdades del prestigio dentro del propio movimiento y dentro del propio movimiento también se lucha como todo el mundo aquí sabe ciertamente por control por influencia por prestigio y esto también sobre todo por recursos entonces nosotros nosotras las mujeres deberíamos ser las primeras en reconocer el carácter plural de la experiencia gracias yo quisiera hacerle algunas preguntas a Rita de cosas que me dejó en duda en primer lugar esto de lo tribal cuando tú me parece que idealizas lo tribal que por lo que uno este ha estudiado y ha vivido etcétera en general también las tribus tenían sus magos sus jerarquías sus creencias que me parece que formaban parte de algo que tú dijiste me encantó esa frase de que el tiempo del patriarcado coincide con el tiempo de la especie y me parece que esa evolución se dio en todas las culturas con distintas ramificaciones y la otra cosa que que me no sé que por lo menos no era la visión que yo tenía y me parece que este esto de los manuales y de la guerra y de esta cosa a mí me parece que forma parte de de que el mundo también en la evolución sobre todo el mundo europeo después de la declaración de derechos humanos etcétera que va definiendo algunas cuestiones como que no son políticamente correctas encuentra ese patriarcado que hay algunas cosas que explícitamente en lo público no puede hacer esto de la guerra con manuales secretos pero que siguen encontrando ahí en ese tema de la dominación del cuerpo de las mujeres y lo que eso implica para una sociedad y para una comunidad me quedé un poco preocupada con esta ecuación que trataste al final entre diferentes pero iguales no diferentes no no iguales diferentes diversos desiguales pero diferentes bueno pero primero ah sí la primera es nociente entre la ecuación moderna diferentes pero iguales que para mí es una ecuación que junta dos planos distintos digamos el plano ontológico el plano de la realidad somos diferentes y el plano político somos iguales en derechos aunque seamos diferentes en nuestras naturalezas etcétera es verdad que no se cumplió pero como aspiración es la aspiración de los derechos humanos es la aspiración de ciertos principios universales valiosos que trata de expresar la democracia el derecho para mí siguen siendo quizás por residuos iluministas aspiraciones importantes cuando vos le contrapones esta ecuación desiguales pero diferentes lo que estás diciendo es nuevamente si pensamos en estos dos planos el plano político y el plano ontológico de la realidad somos desiguales políticamente tenemos entonces valores distintos y somos distintos en la realidad tal vez entendí mal este cambio de la ecuación me gustaría que me lo explicaras un poquito porque yo seguiría sintiéndome en esta mi pregunta tengo dos preguntitas Naciones Unidas que está haciendo para bien o para mal o si se no se involucra totalmente en el tema usted ya que está viajando tanto si tiene alguna noticia de ricoberta la chugera no ricoberta si se sabe porque acá yo que no tengo noticias hace mucho tiempo si el movimiento de ella sigue vigente y si está haciendo algo y si usted sabe algo en que está muchas gracias y gracias por la compartida Llego a entender la separación entre las las voy a llamar así las muertes novésticas y las muertes públicas entiendo que la visibilidad en el agrupamiento genera más impacto lo que me queda claro por ahí tú lo explicaste y yo no lo entendí bien es cuál es entre comillas el utilitarismo el beneficio o la finalidad de separarlas a qué efectos políticos a qué formas de intervención favorece la separación de los feminicidios tanto públicos como privados porque a veces me parece que el ámbito de lo doméstico es una construcción de lo público y es casi que una excusa para lo intervenido se me podría ocurrir rápida y groseramente y sin mucha fundamentación que en todo caso sería llevando la esfera del asesinato doméstico a un crimen público ¿no? como planteabas incluso en las estructuras una violación que es siempre pública ¿no? son siempre muchos violadores aunque más no sea fantasmático si allí no tenemos mejores herramientas en síntesis ¿podrías explicarme un poquito más? muchas gracias pero quería ver bien no me quedó clara la diferencia entre feminicidio y feminicidio y feminicidio porque los dos creí que eran actos con fines letales extra vínculo pero bueno si podría saber un poco y luego lo otro que me quedó dando vueltas es si te entendí bien cuando hablabas de las sociedades coloniales bueno hay dos espacios eso sí está claro pero ¿cómo era que el espacio público y el espacio doméstico que no es privado ni íntimo es político? ¿cuál es ese sentido de lo político que está en el espacio público y en el espacio doméstico? de todo claro quería pedirte que si podías aclarar también respecto a cuando tú decías hay un grupo de feministas que piden tipificar pero no en el sentido de colocar en la ley entiendo en la ley penal un nuevo delito o criminalizar digamos si no tú decías de protocolizar para tener un camino claro cuando ocurren feministas suicidios o feminicidios y que la justicia y los operadores tengan un camino donde actuar eso y el otro que me quedó resonando sí gracias es como cuando tú decías que está en los manuales de bueno esos manuales de plan de campaña en Guatemala específicamente ¿no? cómo bajar los niveles de qué sé yo de aceptación de lo que está bien que es lo más básico de los soldados estás hablando del tiempo actual estás hablando del tiempo de la actual actual porque me voy a interrumpir gracias sobre la idealización de lo tribal yo te voy a responder te voy a devolver la te lo voy a devolver de la siguiente la bola no estaremos teniendo prejuicios contra lo tribal no tenemos que examinar nuestras creencias no es una obligación constante de la persona que indaga y que se indaga examinar sus propias certezas podemos avanzar en el pensamiento sin dudar de nuestras certezas bueno nuestras certezas van en el camino de que lo tribal es subdesarrollado y yo te estoy diciendo por eso comprendo la resistencia porque estoy diciendo una cosa que desafía la certeza general de que lo tribal no es subdesarrollado que el mundo avanza en la dirección de la violencia ¿cierto? que el holocausto es moderno como han dicho Dana Arendt según Bauman o sea sin modernidad no hay genocidio entonces estoy colocando lo que estoy colocando con absoluta conciencia de que estoy instilando una duda con relación a una serie de certezas no examinadas con que pensamos y trabajamos lo creo necesario porque estamos llegando a la derrota el movimiento feminista está derrotado en sus luchas por disminuir la violencia entonces por eso lo hago la segunda pregunta los manuales de la guerra bueno no son tan secretos tan citados o sea se puede localizar o sea en un artículo dentro de esos manuales pautas donde se habla en disminuir los reparos de los soldados en causar daño a las mujeres porque la mujer no es el enemigo no es el soldado enemigo no es el recurso armado de la tropa enemiga entonces ahí hay un problema hay una cuestión ¿por qué se atacan las mujeres? ellos ya desde Ciudad Juana ¿por qué son las mujeres? o sea los hombres mueren mucho más de muerte matada claro pero también matan en la misma proporción hay una proporcionalidad entre el grado de violencia letal por parte de los hombres y que los hombres sufren las mujeres en relación con los que matan mueren muchísimo más que los hombres de muerte matan ¿no? entonces ¿por qué las nuevas coronas de la guerra? no simplemente anexan a las mujeres inseminan a las mujeres como las guerras que van desde el principio de los primeros relatos y evidencias que tenemos del mundo tribal hasta la segunda guerra mundial que hay una continuidad claro o sea la mujer no es el objeto de la destrucción ella es destruida como un es anexada violada etcétera secuestrada como concubina como esclava etcétera pero como un subproducto de la guerra ¿qué pasa después de Yugoslavia? ¿qué pasa en esa fase tardía de la modernidad y del capital también? o sea que la mujer pasa a ser la forma de la guerra Ruanda Yugoslavia y estas guerras y en Ruanda y Yugoslavia la guerra se paramilitariza o sea hay un fenómeno de paramilitarización de las guerras las guerras entre estados eran plenamente con insignias con informes con todo el tipo de convenciones métodos de levantar la moral de la tropa etcétera toda una convencionalidad una guerra de escuela lo que pasa más hacia la segunda hasta el siglo XX es que la guerra se paramilitariza ¿cierto? y con esta paramilitarización de la guerra de varios tipos la guerra represiva se para o sea el Estado muestra su segundo brazo con toda la fuerza que siempre lo tiene ¿cierto? estamos hablando por ejemplo bueno autores que han hablado de esto de estado de excepción Agamben y esto pero para Alemania por ejemplo un jurista llamado Gunther Jacobs ¿no? vuelve a tener un discurso jurídico como el de Carl Schmitt o sea a decir que es necesario tener leyes especiales para árabes o sea Europa que pensamos que está libre de este tipo de porque esa es una filosofía que fue la filosofía del nazismo en el mundo del nazismo las leyes comunes continuaron siendo las mismas y se hicieron leyes especiales para los niños la gente normal alemanes que hacían transacciones comerciales vendían casas compraban comercio se casaban se mataban por razones personales continuaban teniendo una legislación y hubo una legislación especial este Wittor Jacobs en Alemania hoy más joven que yo habla de quien hace muy bien una análisis una exegesis una lectura de Wittor Jacobs es Zaffaroni para Argentina en el enemigo en el derecho penal entonces el Estado siempre tiende a duplicarse cuando es necesario que saca su brazo y se duplica en la calle se da un policía en la calle y cualquier Estado actúa paraestatalmente porque él tiene él tiene investidura de juez él va a jugar en la calle en cualquier país del mundo Inglaterra mataron al pobre joven brasilero y no se puede culpabilizar porque el policía en la calle tiene fuero de juez él va a juzgar el peligro y lo va a juzgar solo y si juzga que hay peligro mata y no puede ser juzgado eso es un permanente margen de parastatalidad de toda la violencia legítima estatal en cualquier lugar del mundo entonces ese campo que está siempre presente en la estructura estatal moderna cívica legislada que está siempre ahí se amplía en algunos contextos se vuelve más grande toda esa esfera que la propia esfera probablemente ilegal de orden normal entonces lo que tenemos es que el manual para la guerra mordiendo la pregunta porque me perdí un poco con todo esto pero es importante contar porque complementa bueno los manuales para la guerra no son secretos son las prácticas contemporáneas ¿por qué? porque la guerra hoy en día es técnica hay psicólogos sociales neuroprogramadores yo hablo inclusive lo que estoy escribiendo sobre Guatemala que si existe una programación neurolingüística existe claramente una programación neurobélica y hay estudios que muestran que atacando aquí atacarse en el son estudios casi como de una ingeniería de lo que es la ingeniería social donde está el centro de gravedad de un tejido social de un tejido por donde se destruye de una manera más eficiente directa y rápida y sin gastar tanta balas ¿cierto? todo un tejido y se destruye por ahí la mujer tiene ese papel de puntal lo sabemos la feminista ¿no? de mantener de reproducir el mundo ahí se ataca en ese eje de gravedad como quien implode en el edificio entonces esos manuales totalmente asesorados por grandes psicólogos sociales entonces diario ¿no? este diferente esa cuestión claro que esa es una ¿cómo se llama? una brutata ¿no? les tiro el guante cuando digo esto tan brutal ¿no? que si decimos el gran ¿no? el gran eslogan nuestro ¿no? tan sentido tan creído ¿no? diferentes pero iguales porque estamos creyendo en el curso de la modernidad que es un discurso igualitario pero claramente un discurso porque nunca en la historia de la humanidad la concentración y la desigualdad fue mayor que en el presente nunca 85 personas solas tienen toda la riqueza de la mitad de la humanidad restando nunca la concentración fue mayor y eso no significa que es desigual cuánto dinero no eso es poder esas personas tienen poder de vida y muerte sobre los demás entonces la modernidad tiene un discurso igualitario que como muy bien han dicho las juristas feministas desde siempre que es la gran crítica jurista de las juristas feministas ese discurso en máscara la desigualdad entonces estoy echando mi intención con esa es una alerta el otro es lo siguiente las sociedades civiles tienen hombres y mujeres son dos conjuntos dos grupos de personas ontológicamente plenos ontológicamente completos uno no es la deficiencia la función alterna para el uno no es el mundo del uno como el nuestro o sea los dos tienen su completud su proyecto histórico sus pactos sus formas de su politicidad sus alianzas inclusive dentro de la divergencia o sea sus espacios de hacer política sus blindajes la mujer tiene su blindaje la comunidad protege a la mujer el ojo colectivo el espacio doméstico es poblado por cantidad de personas cierto que transitan ahí es entero no es el otro de uno es el sí mismo el espacio doméstico y solo ve quien va al campo inclusive quien va a la vida comunitaria ve que las mujeres tienen comportamientos muy diferentes a la vida plenamente urbana cierto yo en mi país en Argentina también vivo muy en una región muy rural en los Andes las mujeres son mucho más poderosas que en la ciudad este es un fenómeno observable lo que se va perdiendo a medida que la urbanización avanza el mundo de masas avanza y la ciudadanía avanza o sea estoy haciendo un llamado sé que es absolutamente desconcertante pero tenemos como una ceguera cívica una fe cívica que nos impide ver la realidad del mundo que habitamos y de nuestras fes porque la verdad es que hemos apostado todas nuestras fichas al campo estatal el movimiento social se ha entrado con los dos pies a expandir el campo del Estado ¿cuáles son los resultados de la apuesta? eso estoy preguntando ¿cuáles son los resultados que hemos tenido de nuestra apuesta al proyecto de la igualdad? solamente eso no sé ustedes son libres de pensar pero mi finalidad hoy es poner esa pregunta es desafiarlas con esa pregunta el discurso de la modernidad es igualitario pero esa igualdad jurídica liberal general etcétera enmascara un mundo progresivamente desigual podemos seguir no es que es la otra ecuación la que no entendía es diferentes pero desiguales claro es así eso no es una propuesta el mundo es así o sea hombres y mujeres son dos naturalezas diferentes no hay el postulado de un equivalente universal de un ser humano universal con todos los problemas que puede existir pero en esas diferencias y además no son jerárquicamente iguales pero en esa desigualdad los dos tienen la plenitud ontológica los dos son plenos en su en su ser en su diferencia en lo que son y tienen su mundo propio eso las mujeres árabes lo han dicho muchísimo pero también lo vemos para América o sea tienen su mundo propio entonces son desiguales pero es un mundo plural lo que pasa es que ese mundo comunitario hoy es atravesado por discursos de igualdad por el discurso de los derechos humanos y el propio como se ve en Chiapas por ejemplo va haciendo su debate interno y produciendo un camino histórico utilizándose de los buenos eslogans que llegan del mundo de la modernidad son mundos abiertos pero yo no hablo en costumbre no hablo si bien en cultura pienso que en cultura pienso no tengo tiempo aquí para explicar muchos detalles de cómo viene este pensamiento que tiene muchas muchas ramificaciones pero por ejemplo el culturalismo es una de las valientes del fundamentalismo entonces por ejemplo vemos en las sociedades tribunales sociedades indígenas formas de caciquí que son en realidad criollos pero que se presentan como fundamentalistas y dicen no, acá siempre los hombres mandamos ese siempre la costumbre el recurso a la costumbre es un recurso culturalista que es sinónimo de fundamentalista entonces eso pasa no solo en el islam pasa en el catolicismo pasa en alguna de las formas de religiones evangélicas pasa en el mundo tribal o sea por eso no uso prácticamente a no ser que sea indispensable uso civilización y no cultura no estoy hablando de costumbre estoy hablando de proyectos históricos de pluralismo histórico de historia diferente entonces en esos proyectos históricos diferentes había siempre hubo deliberación interna siempre hubo cambio la humanidad nunca fue igual a sí misma en ningún lugar o sea eso de que la historia es nuestra del mundo moderno blanco europeo y que los otros pueblos tienen costumbres es una invención binaria es una invención eurocéntrica es una visión eurocéntrica de los pueblos tribales pero no verdadera todo pueblo siempre tuvo costumbres e historia las dos cosas y nosotros también y nosotros no ellos porque yo todavía nosotros no sabemos quiénes somos exactamente nadie de nosotros es blanco cuando va a Europa o va al norte ninguno de nosotros son blancos no nos hagamos la ilusión entonces entonces por ahí estoy enfatizando esa diferencia desigual pero sí hay una diversidad de formas de ser lo que nos cuesta tanto en el mundo occidental en el mundo europeo la diferencia es un problema que tiene que ser ecuacionado de alguna manera de alguna manera hay que echar mano de un equivalente universal para producir igualdad donde hay diferencia y ahí los sacrificios son muchos como la cuestión de la espera pública que les hablamos no sé si estoy compactando bastante bueno lo de la ONU bueno la ONU es un encuentro entre Estados y produce instrumentos jurídicos que en mi donde he escrito sobre esos instrumentos jurídicos yo digo que como discurso son muy interesantes no creo que tengan un gran rendimiento en términos de sentencias por parte de los jueces a veces algunas de las sentencias son bastante ornamentales pero pero si es un discurso que va colocando palabras y una retórica al sufrimiento de las personas o sea el discurso jurídico va disponibilizando va creando cuando violencia la CEDAO cuando va a decir que lo que creíamos que era costumbre en realidad es un crimen el proceso de los hombres a nuestra vista hoy todos los días que van comprendiendo que muchos de la manera en que piensan y que piensan que bueno que es la costumbre el racismo es igual el idéntico piensan bueno es la costumbre bueno en Brasil siempre cuando empezamos con la lucha por las cuotas por la inclusión en la universidad la gente bueno pero que nosotros somos así la costumbre es una costumbre brasileña hacer esos chistes esas cosas y que esa costumbre es un crimen eso fue un proceso muy reciente y ese es el proceso de la eficacia simbólica del derecho la eficacia performativa la eficacia retórica del derecho discursiva del derecho que es más importante todavía en las manos de las personas usado por las personas más que por los propios jueces así pienso sobre Naciones Unidas la separación entre muestras domesticas y públicas es simplemente claro que todas emanan de un lecho de género de una de un subterráneo de una estructura de género pero no se puede investigar los crímenes de las mujeres en un espacio de no relación o sea donde no existe interpersonalidad de ningún tipo ni posibilidad de personas ni tampoco la posibilidad de referirlas a móviles individuales por ejemplo los seriales que estos crímenes de guerra de paraguerra ¿cierto? donde como mucho influirá el barrio o la relación de una mujer con un determinado grupo o espacio geográfico o tribu como en el África y Congo o sea pero la separación es porque si no no se pueden comprender no se puede echar luz sobre esos sobre esos crímenes y no se pueden investigar mismo los boletines los formularios forenses todo tiene que ser adaptado y se tiene que comprender que hay mujeres que no mueren en el campo de lo íntimo por ejemplo ahí había anotado para recordar por ejemplo cuando fue el crimen del juicio de los crímenes del campo algodonero que el campo algodonero quiere decir baldío en nuestro vocabulario de Ciudad Juárez que fueron juzgados en Santiago de Chile en 2009 y que presidió ese tribunal la jueza chilena Cecilia Medina ella dio un voto por separado porque el tribunal no aceptó no aceptó considerarlos tortura y ella votó en separado porque dijo eso es tortura será sexual pero es tortura y el tribunal no aceptó utilizar la palabra ¿por qué? porque la tortura es un crimen de interés general y la violación es un crimen de interés particular de las mujeres sería llevarlo al campo de lo universal es un tema muy grande si la violación qué tipo de tortura es qué crimen es un capítulo para mí no cerrado pero es muy interesante que yo estoy de acuerdo con ella con su voto en separado por esa razón porque ella siendo la presidenta de esa corte no pudo imponer su perspectiva de que se trataba de crímenes de interés general o sea de tortura crímenes plenamente públicos entonces feminicidio y feminicidio habla de esto los feminicidios son todos los crímenes por razones de género de todas modalidades pero hay unos especiales que no tienen que ver con la intimidad que no son crímenes de la intimidad entonces eso se vincula con la pregunta siguiente sociedades coloniales cómo el espacio doméstico es político es porque cuando se nucleariza la familia se despolitiza también o sea cuando el espacio doméstico pasa a ser aquella cápsula entre cuatro paredes papá, mamá y mamá y lo ves en el mundo indígena o sea cuando entonces antes la comunidad que era tenía su espacio doméstico atravesado por decenas de personas mirando todo el mundo o sea no existía con todo esto esto es mi vida privada esa cuestión de mi privacidad ese valor de lo privado que es plenamente moderno plenamente individualista no existía de lo íntimo de lo que no se puede ver de lo que no existía esa visión de las cosas entonces ese ojo colectivo se pierde en la familia nuclear en la nuclearización la modernización individualismo nuclearización de la familia hay una caída abrupta de valor del espacio particular del espacio doméstico que se vuelve un espacio íntimo y privado antes no lo era después viene la pregunta que ya la respondí ¿por qué es tipificar? tipificar es justamente producir boletines de ocurrencia que puedan registrar denuncias de órdenes diferentes protocolos forenses de investigación pautas para juzgarles legales que consideren la diferencia de estos tipos de crímenes ¿no? ahora una pregunta muy interesante la de los manuales de la guerra me acuerdo no me acuerdo quién la hizo vos sos colombiana peruana peruana bueno Perú tiene el equipo colombiano coordenado por Ucrini Yepes que fue allí que fue allí a mostrar cómo los crímenes de guerra eran crímenes sexuales durante la guerra y esto es tan obvio hoy pero costó o sea cómo los crímenes sexuales durante la guerra fueron crímenes de lesa humanidad ¿no? y lo digo Perú es un documento muy interesante bueno manuales de guerra lo que pasa es lo siguiente en nuestro mundo existe un nexo histórico personal entre la gente que actuó en los grupos represivos durante la represión o sea para estado militar de los autoritarismos de estado que tuvimos muchas de esas personas en Argentina eso es palpable pero muy palpable y ya conocido desde El Salvador en Guatemala esos recursos humanos pasaron a las seguridades privadas y pasaron al crimen también o sea pasaron a ser las corporaciones armadas que hoy actúan en el crimen pero antes actuaban en el estado con un segundo brazo del estado entonces prácticas que fueron de la guerra de los años 80 continúan siendo las prácticas mareras hoy continúan siendo las prácticas del narcotráfico hoy no es el narcotráfico pero no es solamente narcotráfico de la criminalidad organizada hoy continúa usando esta forma de los manuales de Guatemala de los manuales bélicos del para estado represivo en nuestros países continúa siendo la estrategia de guerra del narco la trata la trata todavía es un capítulo muy especial pero sí podríamos ponerlo ahí tiene sus peculiaridades pero Candela en Argentina es clásico el niñito por ejemplo un niñito que no un tiempo después de lo de Candela que fue un caso muy hablado en Argentina que es clásicamente un crimen de este tipo otro chico cuando estaba en Ciudad Juárez se me subían los pelos de punta pensando esto mismo que pasa con las mujeres aquí podría pasar con los niños porque mujeres y niños no son soldados o sea no son el enemigo de la corporación armada antagonista o sea no son el enemigo armado entonces ellos mueren y son agredidos de esa forma y ahí se separa un tema que está muy presente en mi libro Las estructuras sanitaria de la violencia y más presente todavía en el análisis posterior que es una violencia expresiva por eso se llama la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez porque no es para vencer al enemigo directamente es para expresar su derrota es para simbolizar la desconstitución del enemigo como una fuerza respetable considerable poderosa entonces cuando se agrede se mata se destruyen los cuerpos de aquellos que son inocentes de la guerra que no son el soldado antagonista se independiza el mensaje el mensaje cobra la función de puro mensaje no es la guerra es un es una guerra en el campo simbólico se especializa ahí bueno 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 creo que